que tal bienvenidos amigos y amigas a nuestro programa como todos los lunes a nuestra mesa de seguridad, bienvenidos, yo me acompaño a un panel interesante para tratar en esta mesa de reflexión y análisis como abordar los nuevos modelos de prevención, como encauzar y reeducar a nuestros jóvenes para salir de las adicciones ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones y hoy tengo el gusto de que nos acompañe el director de prevención del delito en Benito Juárez, Julio Góvora, bienvenido, muchas gracias. Gracias Tony, muy buenas tardes. También está con nosotros la coordinadora del grupo especializado para la violencia familiar y de género G.A.B., Nadia Garrido. Muchas gracias por su nascencia y también nos acompaña por primera vez en esta mesa de reflexión Paqui González, ella es directora general del proyecto Hombre del Caribe. Gracias por aceptar la invitación y yo muy presto para estar en esta ocasión aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, como siempre me acompaña mi amigo Sergio Masté. Gracias Tony, muy buenas tardes y gracias por la visita a Cacuncha. Pues Sergio, nos toca hablar otra vez, insistir, cómo encauzar y cómo llegar a un punto de acuerdo entre la sociedad civil y las autoridades en materia de prevención. Ya hemos abordado en otras mesas, sin embargo hay que insistir con las autoridades, con la sociedad, cuál es su participación y cómo aportar ese grato de arena para tener un Cacun seguro, una juventud sana. Y sobre todo reinventarse, ¿no? Yo creo que hay veces, aplica el modelo que no funciona, que hay que reinventar para ver y causar a los jóvenes que desafortunadamente cada vez hay más adicciones en este. Sobre todo aquí Cancún, por lo turístico, que se han subido las cifras alarmantes de adicción. El programa Hombre, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo participa con la sociedad? Bien, nosotros sobre todo lo que planteamos es un modelo de tratamiento en el que nos centramos en la persona, no tanto en la adicción en sí misma, sino entendemos que de lo que se trata es de ofrecer un proyecto de vida nuevo al ser humano. Es un modelo que traemos desde España, que tiene ya muchos años de experiencia, como unos 30 años aproximadamente, que lleva poniéndose en práctica en Italia, Polonia, Bélgica, Alemania, toda la parte del sur de Europa principalmente. Y sobre todo también ahora estamos haciendo mucha énfasis en esa parte preventiva. entendemos que solo el modelo de intervención por no es suficiente para realmente abordar pues unas dificultades tan grandes, como decías, en Cancún. Claro. Con el tema sobre todo alcohol, nuevas tecnologías. Me llama la atención el nombre. El nombre. Me llamo Hombre y digo, ¿por qué Hombre? ¿No acepta mi interés? Sí, acepta. Es una pregunta que siempre... ¿Hace bien? Sí, que ha entendido. Sí, mire, el proyecto Hombre viene del proyecto Womo en Italia, que se creó en los años 70, que no había tanto énfasis en el tema del género. Entonces pues se tradujo Womo por Hombre, que en realidad era humano, pero no quedaba tan bonito. Proyecto Womo por un proyecto humano. Y entonces pues lo cambiaron a Proyecto Hombre en España, en una imagen de marca muy potente. Y entonces cuando ya se trajo aquí a México, pues entendimos que merecía la pena seguir manteniendo el nombre, aunque es un modelo mixto de tratamiento. ¿Y lo que significa entonces que en España este modelo sí funciona? ¿Ha disminuido los índices o cuál es la atención que ofrecen? ¿Y cómo aterrizar ese proyecto aquí en Cancún? En eso estamos. Era en España y, bueno, como les digo, en el sur de Europa, pues tiene un éxito bastante importante. Llevamos los últimos cuatro años siendo miembro consultivo de la ONU en materia de adicciones. Entonces pues es un programa pionero en la forma de entender el tratamiento, pero también con una eficacia muy consolidada. Los modelos de prevención tienen un evaluador externo que se ha visto la eficacia en estos 15 años que se llevan poniendo en práctica, donde teníamos como... Las adicciones en España eran el segundo problema más importante en la década de los 90 y ahora ha pasado a ser el 21. En cuanto se le preguntan a los españoles qué problemas tienen ustedes, ¿no? Pues dicen la violencia, la vivienda, el paro, ¿no? Pues a las drogas ni se le echa cuenta porque han dado resultado esos modelos de prevención en las escuelas y junto a las familias, que es una de las novedades que nosotros integramos. Entonces, dentro del modelo de tratamiento siempre se considera la familia como base. Este proyecto lo van a llevar a las escuelas. Exacto. Las escuelas particulares, privadas, ¿cómo lo van a aterrizar? Pues en ello... El físico pregunto, bueno, ya que está aquí el director de prevención del delito también, ellos hacen un esfuerzo, un gran esfuerzo que están haciendo junto con el Instituto contra las Adicciones. Entonces, bueno, es como reencauzar, ¿no? Cada tiempo en el suelito de arena, pero a fin de cuenta creo que, como hemos hablado en muchas ocasiones, es que todos consenten todos sus esfuerzos hacia un mismo... Al fin de cabo, el colectivo es el mismo, ¿no? El objetivo es el mismo. Salvar a los jóvenes, prevenir, bajar los índices de delincuencia, los escenarios de criminalidad donde están expuestos los jóvenes, las mujeres, los niños y las niñas. Nosotros estamos poniendo y estamos colaborando también con el Instituto Municipal de Adicciones y estamos desde ahí facilitando toda esa parte y donde estamos poniendo más énfasis en el trabajo familiar, que es el que te daba de alguna manera más cojito o menos atendido, teniendo en cuenta que es difícil porque estamos hablando de una población muy flotante, la que tiene Cancún, con estos niños que van con la llave, que la mamá está trabajando, que el papá a veces ni existe o es tan periférico que ni aparece. Entonces, es un perfil de familia monoparental difícil de intervenir, pero estamos haciendo mucha colaboración también en el ámbito empresarial, con bastantes hoteles de la Línea María que están colaborando con nosotros para concienciar a las mamás y a los papás en esa parte tan importante que es la forma de encajar, cómo prevenir en materia también de nuevas tecnologías, los celulares, el uso de internet, el asentismo laboral, el asentismo escolar que está haciendo también en los datos de la Armando. Mucha desintegración familiar influye en estos casos, ¿no? Claro que sí, de hecho es la parte que nosotros atendemos dentro de la dirección de prevención del delito que contamos con cinco direcciones, una de ellas que es el área escolar que también fui coordinadora, atendíamos desde las escuelas del nivel preescolar hasta universidad, esos temas muy importantes de que mucho niño que la mamá o papá sale muy tarde de trabajar, los lleva a la escuela y por el cansancio tardan en ir a buscarlos, se quedan domidos, entonces es cuando piden el apoyo para ir a buscar los niños y localizar sus homicidios. Es muy importante eso, el niño de la llave que trae y guarda colgadita su llave, entonces se va solo y muchas mamás nos dicen, es que yo lo he seguido para ver quién viene por eso, a lo mejor a la esquina lo está esperando la mamá, pero no, hay niñas también y ahorita como tenemos una alerta de violencia de género en el municipio, pues sí es complicado atender a todos y las pláticas que se han dado tanto a padres como maestros, docentes y alumnos, pues sí nos ha funcionado muy bien el que más gente replique el que tenemos que ayudar a nuestros vecinos también, porque diría una spot de una radio, hay que conocer a nuestros vecinos y unificarnos como sociedad porque es lo que nos va a ayudar a que erradiquemos un poco lo que es violencia aquí en nuestro estado. Don Julio, ahora están haciendo muchas acciones precisamente causadas, ¿cuáles son? ¿Cómo han ido avanzando? Muchas, hace dos meses nos instruyó nuestra presidenta municipal, llamada Lezama, de asistir a la Ciudad de México, cinco direcciones, una secretaría y un regidor. Nos mandó para conocer el plan estratégico nacional para prevenir las adicciones. Entendemos la mayoría de la gente cuando dicen adicciones inmediatamente asimila a drogas y no es necesariamente solo eso. Comentaba Patia hace un ratito, habla de temas con internet, hay una adicción tremenda en jóvenes que no sé, de la tecnología. Y así como esa está la ludopatía y están muchas más, ¿no? Entonces fuimos, fuimos digamos seleccionados a este equipo multidisciplinario para ir a conocer las estrategias a nivel nacional y también plantear lo que aquí estamos haciendo en esa materia. Este equipo fue comandado precisamente por el director del Instituto Municipal contra las Adicciones que es un instituto de reciente creación y que de verdad están haciendo un trabajo muy importante. Ahí en México, por supuesto, nos platicaron de lo básico, de la estrategia clave medular que es trabajar muy de la mano con las asociaciones, con las instituciones, con todos los grupos civiles y empresariales porque obviamente solo nosotros no vamos a poder con ese tremendo paquete, ¿no? Entonces... Y que de hecho ya pusieron en práctica este proyecto, ¿no? Sí, hace dos semanas vino gente del nivel federal precisamente a hacer la presentación oficial aquí en la región 259 en Villa Sotocho, Paraíso y tiene una connotación especial de por qué se hace allá. Es el lugar de mayor índice delictivo, según nos muestra el mapa calórico, el mapa geo delictivo nos dice que ahí es el punto de mayor incidencia de temas de violencia. ¿De violencia familiar? De violencia también, de ambos, o sea, temas delictivos y de violencia familiar y de género. Entonces tuvo una connotación importante y parte de la estrategia es precisamente atacar, atender más que atacar, atender las 12 regiones o polígonos de mayor incidencia delictiva y de violencia familiar y de género. Y la 259 hoy está encabezando eso y hemos hecho una serie de trabajos muy profesionales con estas direcciones y secretaría y regiduría que conforman este bloque o este grupo de equipo de trabajo. Y que sí, y que sí se nos pide trabajar muy de la mano con todos los grupos, ¿no? Con todas las asociaciones, cámaras. Pero pues bueno, nuestro trabajo es precisamente lo que les sorprendió a México, es que no lo venimos haciendo tan mal, por el contrario, les fue de beneplácito ver que sí estamos trabajando, que no es un proyecto, o no estamos pensando hacer algo, sino les llevamos las pruebas, evidencias muy claras y la verdad es que eso valió para que tomen a Cancún como el destino para lanzarlo en este plan piloto. ¿Dejaron recursos? Y bueno, se supone que van a haber recursos, nos plantearon que van a haber, no los dejaron, porque nada más de palabra, pues no, no van a poder, de caminar en las carnes, bajo el sol y bla, 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 no pueden dejar que tomar recursos para poder ayudar y que efectivamente los programas aparecen. Puede haber mucho amor, mucha voluntad, pero si no hay el recurso y la herramienta necesaria, pues no vamos a poder llegar ni avanzar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente nosotros confiamos en que sí va a haber el recurso suficiente para atender toda esta gran problemática y bajar estas estadísticas, ¿no? tan fuertes de todos nuestros jóvenes y adultos que están inmersos en todo tipo de adicciones. ¿Hay plazos? ¿Cómo se va dividiendo este proyecto? ¿Por fases, etapas? Sí, por fases, por fases, cada una de estas direcciones. A nivel nacional se llama Juntos por la Paz y localmente se llama Todos por la Paz. Y todas estas direcciones que te mencioné, hicimos un equipo y estamos atendiendo de manera integral estas 12 polígonos y que, bueno, comentaba que ya iniciamos en la 259 y así vamos a ir avanzando conforme ya atendamos a todas las familias que podamos y podamos probar que el índice de las diferentes adicciones ya fueron a la baja y podremos desplazarnos a cada una de las demás. Exactamente, si llega un joven o una persona, una mamá detecta a un adolescente que padece de adicciones o que está sufriendo, abandono, maltrato, violencia familiar en su casa, aquí tienen que acudir porque ahí como que se traba. En la semana pasada, Sergio, tuvimos también un panel muy interesante con presidentes de comités y comités vecinales de seguridad y nos comentaban eso, que no saben a dónde ellos que sí llegaron con bailes, con danza, con teatro, igual está bien, porque es un momento de entretenimiento, con juegos, pero realmente todos se fueron y ahí había un caso muy delicado y lo estuvieron pimponeando, que ya malaculanito, y se diluyó, entonces me dice la presidenta, entonces, ¿qué hago? Estaba muy angustiada, no sabía a quién acudir porque nadie le dio solución. Bueno. ¿Quién? ¡Ay, yo dejo la pelotita! No, mira, te voy a decir cómo estamos trabajando nosotros este equipo multidisciplinario. Estamos trabajando de manera transversal, estamos atendiendo todos estos temas y no estamos esperando a que llegue el problema o que no lo reporten. Se está implementando a través de estas instituciones educativas unos estudios que son de tamizaje, en donde el joven o la joven irá anotando cada una de las, contestando cada una de las preguntas que vienen en este cuestionario y este cuestionario pues va a arrojar un filtro y en donde los profesionales que están atendiendo estos temas van a detectar cuáles son las problemáticas de lo que están manifestando. Entonces, cada uno en su ramo, en su área, como es el Instituto Municipal de las Adicciones, pues le dará el seguimiento pertinente que ellos sientan que es. Nosotros en particular, ¿qué estamos haciendo? Acabamos de inaugurar, hace muy poquito, un lugar en la Mujer 101 que se llama el Centro de la Revención de la Violencia en Contra de la Mujer. Se previne. Pues ahí estuvimos. Sí, cómo no. Entonces, inauguramos lo que es el área médica, psicológica y jurídica para que de esa manera podamos dar una atención integral a las familias, no solamente a la persona que está sufriendo una adicción o está siendo vulnerada, sino también al vulnerador o al que está acosando o haciendo ese mal, ¿no? Sin querer, porque muchas de las veces es en inconsciencia como ellos generan la violencia. Entonces, a esos violentadores o violentadoras también hay que darles la atención, de forma tal que sea a toda la familia, ni solo a los hijos, ni solo a los padres, tiene que ser a todos. Entonces, tenemos gente experta con muchos años de experiencia, como lo es Nadia quien está comandando y lo comentó hace un momento. Fue coordinadora del área escolar y hoy está coordinando este grupo especializado que cobra una gran relevancia en nuestro municipio, no solamente por los tipos de violencia que existen, ¿no? Porque como ya comentó ella, en el estado, en el estado de Quintana Roo, pesa una alerta de género desde el 7 de julio del 2017. Entonces, ¿y próxima segunda si no llena muchos requisitos? Si no se atiende debidamente, afortunadamente Cancún está haciendo la parte que le corresponde, está trabajando, son direcciones específicas que tienen que trabajar de manera seria y en los puntos neurálgicos hay que atender para bajar esas altas estadísticas de los diferentes tipos de violencia que existen. Entonces, pues sí, estamos haciendo como dirección un gran trabajo de verdad, no lo digo yo, lo dice la gente que siente que nos ve, que no abandonamos a la gente. O sea, hay un seguimiento. Si alguien le reporta, llama al 911 y reporta la víctima o un vecino vecino y reporta un hecho de violencia familiar, ¿qué hace el 911? Lanza el reporte a la central manifestando la llamada de auxilio y si el grupo Jeavi está libre, no está atendiendo otro caso, pues que imagínense cuántos casos, si son más de un millón de habitantes, van los que dicen paquitas flotantes, pues un mundo de gente, entonces pues una patrulla con un equipito hace muy, puede hacer mínimo, entonces cuando están ocupados va otra unidad con otros elementos que son los primeros respondientes de acuerdo al área que estén, atienen y le dan el seguimiento. Si checan inmediatamente por radio, oye Jeavi si es un caso de violencia familiar, es un caso para ti, entonces ellos llegan y hablan con la persona que está sufriendo este tipo de violencia. En fin, yo voy a pedirle a ella que lo comente en su momento, porque es muy importante que la ciudadanía sepa que existe este grupo, que pueden auxiliarles, pero no acaba nomás en llegar y darles un consejo y cómo está, no, 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 o sea, es mucho más profundo y confeccional. Increíble. Entonces podemos canalizar el caso que te comento con ella. Hacemos el contacto con la presidenta del comité y canalizarlo porque estaba desesperada, que no sabía con quién, ese día se acercó, pero me dijeron, espérame, ahorita vemos que no sé qué, es un chico que está en la escuela pero sufre problemas pues de malas compañías que lo incitan a salir de casa, a fumar y a desplazarse. Perdón, voy a atravesarme porque quiero dar unos números de teléfono un poco antes a la ciudadanía. Eso es lo que te iba a decir, se está elaborando una guía de recursos que creo que es lo que está faltando de cara a que haya claro en la ciudadanía a dónde debe dirigirse y cuál es el procedimiento o cuál es el camino de todos los lugares donde puede acceder. Porque hay más lugares en los que parece, lo que pasa es que no está debidamente publicitado o estamos de alguna forma conectados para que sea más sencillo ayudar a las personas. Porque centros en los cuales pues de alguna manera se ofrece un tratamiento integral y rápido, os hemos contado un montón, lo que pasa es que las personas a veces no saben hacer. No saben, exacto. Entonces es lo que estamos haciendo, promoviendo los lugares y promoviendo la cultura de la denuncia. Porque a veces la persona que está siendo violentada por las razones que uno quiera, a veces no lo manifiesta y no lo dicen hasta que yo no está prácticamente muerto o muerta en el suelo. Entonces la ciudadanía pues somos, debemos de ser proactivos, debemos de ser colaboradores y si yo escucho que hay violencia en una casa por donde yo vivo pues yo tengo la libertad y el derecho de levantar el teléfono y manifestarlo. ¿Se maneja de manera anónima? Hay dos maneras, sí por supuesto que uno si quiere dar toda su información, si es a 911 puede hacerlo. Hay un 089 que también puede llamar de manera anónima. Entonces, claro que cuando se llega no se dice, oye reportó la vecina o el vecino. No, eso nunca se dice. Bueno, yo quiero decir, el teléfono directo de la oficina de prevención del delito con la participación ciudadana es el 868-3017 y el teléfono del CEPREBIN en donde pueden atenderles de manera integral que se encuentra en la región 101, Manzana 11, calle 30 y avenida 127. ¿Manzana 1? Manzana 11. ¿11? Ajá, lote. Lote 2. Ahora, ahí trabajamos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ahí están consultas médicas gratuitas, médico, psicólogo y jurídico. Son personas que tienen, son profesionales con su profesión, con su título y tienen muchos años trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, no tienen un año o dos años. Es de lunes a viernes y es desde 8 de la mañana a 10 de la noche. Los sábados, únicamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mediodía, el sábado. ¿Y el teléfono cuál es? Teléfono, 998361-4077. CEPREBIN, Centro de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Entonces, pues bueno, ahí ya tan solo en esta administración municipal tenemos 400 consultas médicas gratuitas que hemos otorgado, tan solamente en este primer año de la administración. ¿No? Entonces... ¿Tiene algún costo esta? No, son totalmente gratuitas. Son totalmente gratuitas y bueno, pues una vez que llega alguien se le abre un expediente y se le da seguimiento, claro. En cualquiera de los casos. Si una persona quiere que se le asesore en temas jurídicos, con todo gusto. El tema que sea. Y se le abre un expediente y se le da seguimiento para que cuando venga en 15 días o en un mes, cuando se le ocurra regresar, se saca el expediente y se ve cuál es su situación y se le da seguimiento. En todos los casos es lo mismo. Este CEPREBIN, este centro, no solamente atendemos a las familias que sufren de violencia o de adicciones. También damos clases de música, de canto, o sea, otras actividades, porque lo que al fin estamos buscando también es la regeneración del tejido social. Entonces es un centro que cuando llegue a la ciudadanía, pues queremos que se sienta a gusto, sea muy bien tratado y que sea, pues el lugar en donde se le va a resolver sus problemas, ¿no? La verdad es que está estratégico en un lugar en donde hay una cantidad importante de familias viviendo de muchísimos años. Entonces hay que buscar, hay que trabajar mucho con ellos. Y que lo estamos haciendo con mucho gusto, con gente bastante experimentada. Y les decía, Nadia, aparte de las pláticas familiares que hacen con las madres de familia, ¿qué es la actividad realiza? Bueno, ese sería el área escolar. En el área vecinal, pues se realizan comités dependiendo la zona donde soliciten. He dicho que creo que no tuvieron las pláticas con presidentas, ¿no? De zonas vecinales. Bueno, tuvimos aquí la mesa de análisis. Ajá, entonces de esta coordinación les he encargado el licenciado de Yolana Cameras. En mi caso, que soy la coordinadora del grupo GIAVI, nosotros atendemos vía reporte 911 el apoyo, ya sea del vecino, de alguien que vio que están jaloneando a una mujer en la vía pública, a un niño, a una persona de tercera edad. Todos esos reportes nosotros atendemos. No necesariamente tiene que dar todos sus datos a la llamada de emergencia. Recibimos el reporte, se acude al lugar y tratamos de localizar al informante. Si él no quiere a veces dar, porque temora que el vecino tome represalias con él, lo manejamos de manera anónima, pero ya tocamos puertas hasta localizar dónde es el domicilio donde se está llevando a cabo una situación de violencia. Tratamos de averiguar cuál es el motivo, por qué surge este tipo de violencia. Y si nos piden que ya no tienen entendimiento entre la pareja, pues si la agresión es muy fuerte, es canalizarlos a la fiscalía, que están a 94. En el centro integral de atención. Exactamente. Ahí los canalizamos para que ya puedan ellas ser atendidas por las fiscales, tomen su denuncia y ya tengan un expediente. Y buscar la separación del domicilio para que ellas no corran riesgo. Buscar una red de apoyo, ya sea un familiar o la misma fiscalía las tienen que trasladar alguna. Darles este, el, de la, el, esa de, de separación de, bueno, las medidas. Las medidas de protección. Sí, exactamente. No, de hecho sí las tienen, en el momento que ellas denuncian, tienen ya por derecho que les fijen una medida de protección, pero también hay que retirarles del domicilio, porque no tiene caso que yo les fico una medida de protección y vive con su agresor. Claro, sí. Entonces, exactamente eso es lo que tenemos que ver nosotros como grupo. ¿Qué hacemos una vez que tenemos a la víctima? Estamos con ella, a menos que ella traiga una red de apoyo que pueda ser una hermana, la prima, la mamá, y tengamos otro reporte también que acudir, pero nosotros al término de que ella denuncie, la depositamos en el lugar que nos pida, ¿no? Para el resguardo. Quiero enfatizar la relevancia, lo importante de este grupo especializado para la atención de las víctimas, ¿no? De violencia familiar y de género, que es el grupo GEAVI. Como ya dije anteriormente, hay una sola patrulla, una sola unidad, aunque contamos con todas las demás. Claro. Pero como grupo especializado son ellos. Cuando ellos nacen, hace algunos años como grupo, nacen por supuesto en la Dirección de Prevención del Delito, y eran 37 elementos preparados con un perfil específico, ¿no? Con clientes de carrera, psicólogas, psicólogas, abogadas como ella, y habían tres unidades. Entonces, algo pasó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que lo van a ir para arriba? Pues no ha habido interés seguramente, o fondos suficientes, pero estamos pues pegando de gritos, pidiendo, suplicando, suplicando, que se recuérdense. ¿Porque como una patrulla que van a hacer? Sí se hace, pero es muy poco. La ciudad es muy grande y lo idóneo, ahora sí que lo idóneo sería, toda la ciudad, ¿cómo trabaja la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública? Trabaja en cinco distritos. Uno que es la zona hotelera y la ciudad está dividida en cuatro. Entonces, lo idóneo sería que cada distrito tuviera. Pero bueno, aunque sea una más, un equipo más, que dupliquemos el número de elementos, pues ya tendremos con mayor amplitud toda la ciudad, porque las demandas las hay, las necesidades no suplentes. Pero luego dicen, no llegan, tardan mucho en llegar, pues claro, porque hay un vehículo que está teniendo un caso, mientras que en la misma hora ya pasaron tres casos o tres reportes. Y la buena noticia es que ya nuestra Presidenta ya dijo, oye, sí, cierto, pues ya dio la baja instrucción, a partir de enero se lanza una convocatoria muy fuerte para la contratación de muchos más elementos, de los cuales deben de salir algunos con el perfil idóneo para incluirlos al jefe. Esa es la buena noticia. Pues esperemos que en enero ya haya entonces ese... Primero Dios, cuando se va a convocar y luego hay un proceso. Hay que poner una patita a Santa Claus, hay que venir. Hay que poner un saloso, para que cumplan. Sí, sí. Si alguna persona desea saber sobre el programa, hombre, ¿cómo lo localizan? Precisamente preguntarle, mañana tienen un programa que es Encuentro y Crecimiento Familiar, Límites y Apapachos. ¿En qué consiste y cómo se acerca la gente con ustedes? Pues mira, ahora queremos plantear un desayuno de planear qué podemos hacer, en este caso de mamás y papás preocupados por dar límites y al mismo tiempo apapachos a su hijo, porque realmente hay un perfil de personas que requieren, requieren información y también esa parte de atención a los hijos que muchas veces no saben cómo hacerlas. Sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Ahora hay mucha mamá y muchos papás preocupados por cómo le pongo el límite a mi hijo, cómo le marco cuántas horas están con el celular, cómo está siendo su respuesta y realmente en esa parte donde más énfasis vamos a hacer. Y la idea es continuar con ese tipo de desayunos, gracias a la colaboración con el 24Point, ahí en la Tulum, que amablemente también están apoyándonos en esa actividad y lo hacemos, pues la idea es hacerlo los martes, una vez al mes, y empezar, ahora que ya sabemos que es mala época, para empezar algo de este tipo, porque está todo el mundo con sus posadas, pero bueno, en ello estamos. Creo que es un buen momento también, si no cuándo, ¿no? Pues si no cuándo, eso es también la idea de ella. Entonces, pues en ello estamos, pensamos trabajar tres ámbitos importantes, conocer cómo sería la forma de poner límites, cómo sería la forma de poner apapachos a nuestro hijo. O sea, castigarlo cuando sea necesario y premiarlo cuando haya hecho las cosas bien. Y entender también esa parte, ¿no? La gran dificultad que tenemos en la educación es eso, ¿no? El equilibrio entre la ternura y la firme, y cómo tener... Hay unos nuevos temas que estamos implementando, pues hay que actualizarnos, como tú decías, hay que reinventarnos, hay que tomar de lo bueno, hay que replicar lo bueno. Entonces, estos nuevos temas que están muy solicitados, precisamente es Escuela para Padres, porque de otra forma, pues no... Es que dicen los nuevos papás o los papás modernos, es que no me enseñaron a ser papá. Escuela para Padres y nuevas masculinidades también. Sí, también hay... Ahora, claro, hay mucha parte también con las apuestas. Ahora está viendo un perfil que no es el ludópata tradicional, que se sigue y ese tiene sus cursos determinados, pero hay un perfil de chico joven que le resulta muy llamativo cuando está viendo el fútbol o cuando está viendo cualquier actividad deportiva en la televisión, cómo accede a todo el ámbito de las apuestas y cuánto dinero mueve ese tipo de elementos y cómo, de alguna forma, estamos nosotros cubriendo esa parte y estamos dando... Porque aparece la información, aparece constantemente y es un ametrallador. Es un señuelo muy fuerte, muy fuerte. Y cuando te viene a dar cuenta, pues tienes un perfil de consumidor de ese tipo de productos. Rápido, inmediato, y que, pues ese gobierno no los voy a dejar mitir, entonces, se voy a dejar... Con el señuelo muy fuerte, ya se va fuerte. Debería de... Sí, pero eso, la falta de control de los padres, ¿no? También, para que les mando a ti padre, no quiero hasta que salgas de la casa, pero dentro de la casa es donde estás creando... Sí, claro, porque no tienes en su cuarto encerrado y está. Sí, 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 sí. La adicción a la pornografía es algo clave, la adicción. O sea, tiene, ok, te castigo, está en su cuarto encerrado cuatro horas, pero tiene la computadora, tiene internet... Sí, supongo su tele, está viendo pornografía, está jugando, como dice Paqui. Mi padre es un nana, ¿por qué? Porque él se va a trabajar y dice, pues ya le contraté internet, ya tiene Netflix, tienen todo, tienen la computadora de mejor tecnología, yo sé que está en mi casa, pero tú no sabes lo que está haciendo. Tiene un aislamiento social tremendo, pero está en contacto con todos los señuelos que al fin de hoy. O sea, puede, es una presa fácil de la delincuencia digital, de... Claro. Y ya no, ya no genera nada más que es el varón también a niñas. Sí. Pero están y el famoso ciber, los ciberdelitos, que es el sexting, grooming, todo ese tipo de delitos, y ya que la niña ya se ve muy acosada, es cuando ya habla. Sí. Pero mientras parece divertido para ella, parece un reto, ¿no? Sí. Ahora te dice, a ver, mándame una fotito de tu carita, luego mándame de... Sí. De ya, poco a poco, hasta que la desnumbra, ¿no? Sí. Entonces, mamá, sé que tiene mucho cuidado, es cierto que a veces trabajan constantemente, pero hay que dedicarles. Ahora sí, como dicen, no es que no haya, aquí están la parte gubernamental, la institucional, Sergio, y la parte de las asociaciones civiles, que también han estado muy pendientes. La parte fundamental de las asociaciones civiles. Sí. Entonces, pues, deben de estar también pendientes de sus hijos, donde están, si están en casa, que están bien, de que ponerle candados a los celulares, porque también ya tienen... Pues muchas aplicaciones, sí, las aplicaciones, los iPhone, los Android, todos tienen aplicaciones para poner candados que los hijos no puedan tener contacto con otras personas que no conocen. Y volver a hacer, permitirles a los maestros que vuelvan a tener el control en las escuelas, porque eso de que el papá esté dando, te voy a demandar a ti, maestro, porque le hablaste o le quitaste el celular a mi hijo porque estaba en clase, estamos restando la autoridad a un maestro. Entonces, desde esta parte tenemos también que... Lamentable iniciativa de la chancla, ¿no? La verdad, porque... Es nuestro primer tatuaje y somos personas de bien. Exactamente. Nos dicen, ay, es que me marcaste y ya me voy a la perdición. Sí. Pues no, o sea, como que hay mucha polémica en que se utiliza el castigo físico a los niños para educarlos bien, o dejarlos con mucha libertad. Como dicen, no, pues es que le doy la confianza a mi hijo, a mi hija. Y está bien. Y está bien. Y está bien. La responsabilidad. Es decir, o sea, que tú eres libertad a tu hijo. Claro, claro. ¿Qué responsabilidad ha ganado, no? ¿Cuánto crees que de alguna manera porque... Claro. Que esta libertad no se convierta en libertina. Claro. Porque son pobres y quieren experimentar, quieren conocer. Y muchas gentes... Y nosotros que también experimentamos en su momento, ¿verdad? Claro. Que de alguna manera forma parte de nuestra vida, de cada uno, de nuestras experiencias. Al que queramos conocer, eso está lógico, pero conocerlo de un modo saludable. Pues muy bien, los teléfonos para que los puedan localizar. Claro. A todas las que quieran comentar, estamos al aire. Y para que toda nuestra audiencia esté enterada de las acciones. Claro que sí. El teléfono de la oficina directo de la Dirección de Prevención del Delito es el 8-68-30-17. Y el teléfono del CEPRE-BIN es el 99-83-61-40-77. Llámenos, o mejor dicho, visítenos en la Región 101. Ahí, pues bueno, van a encontrar herramientas de empoderamiento. Si usted no sabe cómo salir de algunas situaciones, con mucho gusto va a ser atendido por gente muy experimentada. Con todas las credenciales, ¿no? Para que usted se sienta segura o seguro. Y si usted siente que es violentador o violentadora, pues... No, usted lo va a decir. Guárdese la pena y vaya y manifiéstelo porque las psicólogas y psicólogos de ahí le van a ayudar de verdad a mejorar y a controlar esa, pues... Quizá ese mal genio o esos arranques que usted hoy no puede controlar con gente profesional le va a poder ayudar de una manera increíble. Acompáñenos. Así también el 911, que es para solicitar apoyo del Grupo GIAVI. Pero si tiene que denunciar, nosotros les daremos el acompañamiento en todo momento y no están solos. Y solos. Pues Proyecto Unión del Caribe tiene el número de teléfono 998-239-5582 y pueden acompañarnos el día de mañana en el Hotel Fairpoint a partir de las 8 y media de la mañana. Y esperamos estar allí cada martes. Cada martes para dar pláticas. Exacto. Pláticas. Pláticas formativas en materia de prevención familiar. Luego tenemos nuestro centro de internamiento en la comunidad terapéutica que está en la carretera Leona Vicario, en el kilómetro 300, a la altura de la Hakuna Matata. Ajá. Ahí tenéis vuestra casa. Centro de Recreativo. De Reeducación. De Reeducación. Ah, Reeducación. Al ladito de Hakuna Matata, ahí estamos. Ahí tenemos un centro reeducativo en materia de adicciones que os invito a que visitéis, nos conozcáis y veáis cómo trabajamos en la intervención, no tanto en la prevención. Ahí tienen ustedes, albergan a los jóvenes o la persona que... Sí, nosotros ahí tenemos el tratamiento de internamiento y tenemos también un programa de ambulatoria. ¿Y tiene costo? Nosotros hacemos un estudio socioeconómico y la persona a partir de ahí paga por lo que puede pagar. No se rechaza a nadie. Nosotros eso luego tenemos que buscar, ¿a qué lugar tenemos que canalizar a los jóvenes? Es con nosotros. Nosotros nunca rechazamos a nadie por materia económica. Claro. Tenemos esa condición o esa forma de entender el tratamiento. Pero me lleva la atención, ¿por qué no preventivo y ya de intervención? ¿Cómo? ¿No hacen trabajo de prevención? Claro. Ah. Lo que estamos haciendo a nivel familiar, pero el modelo de intervención... Ya que llega... Ya que la persona... Hay que ayudarlos ahí. Hay que internarlos. Claro. O bien hay que hacer un trabajo ambulatorio si tienen las estructuras familiares, sociales y laborales. Lo primero que se establece. Pero aquí en Cancún, el perfil, cuando una persona decide pedir tratamiento, ya viene bien desestructurado. Es muy complicado, sobre todo en personas ya jóvenes y también en adultos. O sea, no hay ese perfil que muchas veces ves en Europa o ves en donde todavía puedes trabajar en un régimen ambulatorio. No. Cuando alguien llega ya al centro y te comporta y ha tocado fondo. ¿No? Que muchas veces hay esa sensación o ese mito. Me gustaría en otra ocasión... En otra ocasión. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Muchísimas gracias por venir, por esta plática en nuestra mesa de seguridad como todos los lunes. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar pendiente. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima mesa el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.